El poncho prenda de fama, es para el gaucho un amigo, sirve terciao como abrigo, y el viento no entra en su trama, tendido sobre la cama, siempre será ponderiao, pero en la mano arroyao, sabe parar puñalada, y aguantar más de una helada, si hace noche en el recaao. Por eso que en mi memoria siempre hay un poncho presente, rememorando a un valiente, que por algo está en la historia, y eligiendo trayectorias, inventando esas maravillas, hoy mi canto de sencilla, para buscar el destino, en un poncho ranquelino, que usó el general Mancilla. El mismo dijo en sus prosas, recordando el poncho aquel, que supo ser de un ranquel, llamado Mariano Rosas, y una leyenda famosa, recuerda un hecho cabal, que el cacique al general, le dijo al darle su ofrenda, sepa quien lejió esta prenda, fue mi mujer principal. Mancilla se lo perció, agradeciendo a Mariano, y se trataron de hermano, cuando ese toldo dejó. Después la indiada lo vio, sobre sus hombros abiertos, y en ese destino incierto, por las llanuras sureñas, fue ese poncho santo y señas, para andar, por el desierto. Hoy he traído a la memoria, a don Lucio de Mancilla, que es otro hombre que brilla, en el fondo de la historia. Un poncho quedó en la gloria, tejido por indias manos, y si Pampas y Cristiano, lo hubieran hecho bandera, a la palabra frontera, la cambiaban por hermano. Un poncho, lo hubieran hecho bandera,